El Museo de la Evolución en Tehuacán fue inaugurado este 30 de enero por funcionarios del Estado, así como por habitantes que prestaron su colección de objetos para mostrarlos a los visitantes. Con 7.000 metros cuadrados, el inmueble que alberga 10.000 piezas para explicar la evolución de la humanidad se compone de cuatro áreas principales, como es la paleozoica, mesozoica, cenozoica y una dedicada a la biodiversidad de la región. También hay un espacio a la colección de minerales del Dr. Romero Sánchez, así como una colección de mariposas de un particular y otra de piezas arqueológicas del legislador federal Sergio Gómez Olivier. Al visitar el Museo Regional de Tehuacán es posible entender cómo se desarrolló y cómo se fue explorando el sitio que se complementa con la reserva de la biosfera. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.